hola soy el bionce y bueno lo prometido es deuda este es el capítulo donde vamos a matar al leviathan y vamos no no es que sea muy complejo pero y hay que hacerlo en gravedad cero y tiene sus complicaciones no hay tiempo voy a entrar la masa del leviathan es de 10 kilótoneladas es que necesitas que te diga que es una mala idea se me han agotado las buenas adivina cuáles me quedan las malas qué bueno isaac ok leviathan me mató vamos a intentarlo nuevamente no es tan difícil pero es que la última parte de la batalla es contratiempo porque si no te envenena fallé que mierda viene esa eso por ahí había vida y de todo hay que estar recogiendo las cosillas que salen mierda exploteos bien creo que ya lo enojé más balas de la cortadora de plasma cual va a atacarme te odio eso era oxígeno ok cuánto más te puedo cabrear ya se van a apagar las luces no ah hijo de puta creo que ya viene el centro se apagan las luces y empieza ay tramposo qué hizo gritarme con las mismas cosas que él tira le voy a dar y es cuando se cabrea y envenena todo y eso es el problema eso le hizo daño creo que sí creo que este era el de vida sí voy a utilizarlo de una vez eso ahora sí tengo esto es contratiempo no es tan fácil rematarlo es muy necio o sea es un ataque doble de tentáculos y lo que él tira del medio y hay que estar pendiente de todo para lastimarlo creo que lo dañé bueno ahora sí lo dañé ay cabrón no vi al tentáculo una lástima porque tenía que darle ok ya le di al tentáculo y ahora voy a darle al centro se me está yendo el oxígeno es un problema no puede ser me voy a morir creo que lo maté sí lo maté pero no tengo oxígeno ¿qué hago? ay bien bien Isaac bien la hicimos excelente bueno estuvo bonita esa frase vieja loca vamos a ver si ya salgo de acá junté todos los ítems que había no quiero dejar ningún solo ítems ay los ítems se los llevo del vacío entonces detalle cuánta vida me quedó dos pequeños voy a utilizarlos muy poca vida quedé mejor de balas que de vida saliendo de gravedad quedan unas cuantas bolsas de gas atrapadas y algunas puedo encargar escucha Jacob mi Jacob sé que estaba en la cubierta de extracción con otros supervivientes construían una baliza de auxilio la acabaron me dijo que les quedaba pero no sé nada de él hace tiempo pide un rescate la cubierta de extracción también es donde tenemos que hacer la otra misión secundaria que aún no podemos hacer porque no hemos llegado a la cubierta de extracción Efecto invernadero ok espacio contaminado completo vamos a mensaje de auxilio capítulo 7 entonces lo dejamos por acá eso es todo por ahora y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!